Vamos a gritarle del Perú a gozar los carnavales a San Marcos Ya te he dicho que te quiero, San Marquina Y me obligo a padecer vida mía San Marquina soy señores, San Marquina soy señores Por eso soy buen cantante, por eso soy buen cantante ¿Quién no quiere un San Marquina? ¿Quién no quiere un San Marquina? Por marido y por amante, por marido y por amante Si tú te alejas de mí, si tú te alejas de mí Seguro vas a llorar, seguro vas a llorar Un marido como yo, un marido como yo Nunca lo vas a encontrar, nunca lo vas a encontrar Y a bailar Fuente Marirú y Chico Meléndez por Cajamarca Si te casabas conmigo, si te casabas conmigo No fueras madre soltera, no fueras madre soltera Tuvieras dos hijos lindos, tuvieras dos hijos lindos Y un marido quien te quiera, y un marido quien te quiera San Marquina soy señores, dulce como el cápulí Las quinceañeras me dicen, te guardarás para mí San Marquina soy señores, rico como hierba buena Por eso la gente dice, San Marquina es cosa buena San Marquina soy señores, dulce como el cápulí Las quinceañeras me dicen, te guardarás para mí San Marquina soy señores, rico como hierba buena Por eso la gente dice, San Marquina es cosa buena Y a sacarla chichita, Jabilán San Marquina Y toda la familia, por la grama del bingo